¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del escape, de este escape 100% de titanio que Acaprovi propone para el modelo Supra de la marca Toyota y bueno, como hacemos el deportivo de la mencionada japonesa Toyota ya tiene un sistema llamado ADHOS, H6 bueno, hablemos un poco de aquello, bueno bueno, tiene 340 caballos como potencia, como par máximo 500 nm un 0 a 100 en 4,3 segundos, una velocidad punta a 250 km por hora tracción a las ruedas traseras, reparto el peso al 50% entre los dos ejes y la posibilidad de contar con un sistema escape desarrollado por Acaprovi así es el Toyota Supra, bueno íntegramente fabricado en titanio incluye además un silenciador con una válvula de escape y un conjunto único de tubos con un diseño que nunca se había utilizado al ser también de titanio con el aumento de la temperatura toma un tono azulado característico de este material cuando se expone a fuentes de calor bueno, además de reducir el peso total del vehículo este tubo de escape ofrece un incremento de potencia adicional y un sonido más deportivo que el propio conductor puede modificar gracias a un sistema de válvulas en concreto se pueden ganar cerca de 3 caballos y 7,4 nm de par y bueno, el ahorro de peso si es más significativo 6,1 kg menos totalmente adaptado a la línea del auto el lado exterior del tubo de escape ha sido recubierto para una mayor duración mientras que la superficie interior tiene un color de titanio natural azulado púrpura para dar así al sistema un acabado muy especial y muy exclusivo según la marca Akaprovish el sistema mejora la entrega potencia en toda la gama de revoluciones a lo que se añade la mencionada opción de modificar el sonido de acuerdo a distintas posibilidades más o menos deportivas y con esto me despido adiós, que me fuera, chao